Música De contrabando Música Oh, 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 ay, ay, de contrabando, de contrabando, traigo una mantilla de contrabando, de contrabando. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Y si me quieren, dime que sí Que el coche de los cabreros yo te lo compro Que el coche de los cabreros yo te lo compro